Si te vas a vivir conmigo esta noche Ya yo estoy cansado de tanto aguanta frío Si te vas a vivir conmigo esta noche Ya yo estoy cansado de tanto aguanta frío La mujer la hizo Dios we para el hombre Y no pa' que viva sola sin marido La mujer la hizo Dios we para el hombre Y no pa' que viva sola sin marido Y pa' la mudanza no busque traporte Que esa vuelta la hago yo en el burro mío Y pa' la mudanza no busque traporte Que esa vuelta la hago yo en el burro mío Y pa' la mudanza no busque traporte En la puerta de tu casa hay un charco Que cuando llega la noche no se ve En la puerta de tu casa hay un charco Que cuando llega la noche no se ve Se me reventó la barca entre pedazos Con que fue este resbalón que me pegué Se me reventó la barca entre pedazos Con que fue este resbalón que me pegué Yo hubiera querido caer entre tus brazos Pero recosté la frente en la pared Yo hubiera querido caer entre tus brazos Pero recosté la frente en la pared Yo hubiera querido caer entre pedazos 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 Yo hubiera querido caer entre pedazos